Solía usar el estetoscopio, pero me he dado cuenta de que es una reliquia. Ahora puedes tener un smartphone con un accesorio que lo pones en el corazón y puedes verlo directamente. Ahora tenemos esta herramienta que es extraordinaria, portátil, que la puede usar cualquiera, incluso la gente de a pie. Y no es necesario saber interpretarla, porque lo importante ahora no es que puedas obtener datos, sino que puedas tener ayuda de una máquina. No es imprescindible que una persona sepa de medicina y esté formada, porque puede tener ayuda. Recomiendo que los pacientes usen las aplicaciones con su smartphone. La primera que recomendaría es el electrocardiograma para las personas con aritmia. La segunda es la que mide la presión arterial. Mucha gente tiene problemas de presión arterial, pero no se la miden frecuentemente. Y para los padres, me gusta el CellScope, que es una aplicación para mirar los oídos de un niño, para ver si tiene una infección. Ya no necesitamos una habitación de hospital normal. Sí que necesitamos la sala de urgencias, la sala de operaciones. Necesitamos la UCI para la gente que está muy enferma. Pero las salas normales de hospital ya están obsoletas. Toda esta gente estaría más segura, costaría mucho menos y sería mucho más práctico controlarla con sensores y una constante interpretación con un software en la comodidad de su propio dormitorio, en su casa. El médico sabrá en todo momento, en cuanto el paciente le avise, o cuando sus índices predeterminados, independientes, indiquen que algo no va bien, incluso antes de que ocurra algo, que la persona va a tener un fallo de corazón o un ataque de asma o una crisis. Antes no teníamos los datos y ahora los obtenemos llevando lo que podría ser un sensor portátil, o al tocar en un momento determinado el móvil para tomarte el pulso, o en cualquier examen físico con una conexión al teléfono. Utilizando el teléfono, las personas tienen más control sobre esto. Cada vez hay más redes sociales que permiten a las personas estar en contacto entre ellas. Y estas tecnologías son de mucha ayuda para la gente. Pero también es una forma de que se involucren más en la investigación. Y básicamente mi sueño es que tengamos una fuente de conocimiento de millones de personas en todo el planeta para compartir información médica y que el próximo paciente que aparezca pueda tener una comparativa con alguien cercano que le diga Este es el mejor tratamiento para ti. Este es el mejor resultado que puedes obtener. No hacemos eso hoy en día. No tenemos la información médica conectada en realidad. Cuando lo hagamos, el médico se convertirá más bien en una persona con sabiduría, experiencia, que te pueda asesorar y aconsejar en lugar de lo que es ahora. Lo importante del aprendizaje automático y la inteligencia artificial es que se puede prever algo mirando esos patrones. Mirando todos esos datos de una persona. Hay muchas cosas que podemos hacer para crear este fuerte vínculo entre la persona, el smartphone y el futuro de la medicina. Se está democratizando. Llevo toda mi carrera viendo ese paternalismo médico que dice El médico es el que más sabe. Me gusta la idea de que con lo que estamos haciendo ahora, los pacientes tendrán más control. Van a generar datos. Van a tener una ayuda más eficiente sobre su salud de la que han tenido nunca.